Vamos señores, ya estamos con ustedes otra vez, aquí le hemos echado nada más que el momento la patadita, la hemos enfriado un poquito y la zanahoria, y más mal y más menos, señores, yo se les he hecho otra cosita, y más mal y más menos. Ahora señores, vamos a picar los huevecitos, porque se los vamos a mezclar todo dentro, directamente señores, todo directamente, esto es muy fácil de hacerlo, si lo hacen así, como yo les digo, es muy fácil de hacerlo. La mayonesa señores, la de antes se me cortó, la culpa fue mía, fue mía, porque eché el huevo, le eché frío, y el huevo no hay que echarle frío de la nevera, señores, pero con las prisas y tal que tenía el niño, como miraba en el papá cocina, le eché de la nevera y se me cortó, señores, cuando le fui a echar mano ahora, he visto que estaba cortada, ya he tenido que arreglarla, directamente, con un poquito de aceite, y empezar, puni, 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 hasta que le he podido conseguir, señores, para no tirarla, bueno, gracias a Dios no le he tirado, la té igual. Entonces, lo que le quiero decir, esto señores, se mezcla todo, se mezcla el huevo, se mezcla el atún, se mezcla la zanahoria, menos, no le echen nunca adentro, señores, la yema de huevo, las yemas de huevo son para adornar nada más, señores, que se las gira con la parte y se las coman, pero no le echen nunca, porque le cambia totalmente el sabor, se lo cambia totalmente, señores, totalmente, se lo digo por expediente, si me quieren hacer clases, me echan este café, si no, pues se lo echan todo, no te crees, pero el sabor se le cambia totalmente, se lo digo yo. Lo más probable, en el momento de que se termine, tendrán ustedes que echarle un poquito de sal, porque yo le he echado poca sal, la verdad, yo acostumbro a echarle poca sal, porque tengo dos niños, y la sal no es buena para nadie, no cabe ninguna duda de que la sal no es buena para nadie. Entonces, señores, partimos las gambas, las gambas también van dentro, quitando, ya le digo, el adorno, yo el adorno la dejo con tres gambitas, aproximadamente, para el adorno. Yo soy muy pijotero, para el favor, no es de este, ya me verán de ustedes, soy muy pijotero, a mí me gusta mucho, adornar las cosas me encantan, sobre todo la ensaladilla, ensaladilla es una de mis facetas que más me gusta adornar, no sé por qué sea, los guisantes, señores, dejamos unos cuantos ahí, estos guisantes, señores, son de lata, no hace falta ni que los pasen ustedes, directamente, no hace falta ni que los pasen. Se echa casi todo el, casi todo el adorno que tengo aquí, tengo dos latitas pequeñas, echamos casi todo, porque lo que tanto lo dejo yo para el adorno también. Ustedes saben que el adorno de la ensaladilla, consiste, en que tienen que ver todos los ingredientes que hay en el adorno, son todos los ingredientes que llevan en la ensaladilla, porque, indudablemente, hay gente que no puede comerlos, señores, hay mucha gente que no puede comerlos, hay cosas que no pueden comer, hay gente que no puede comer atún, por ejemplo, en aceite, hay gente que no puede comer las jamas, entonces, siempre la ensaladilla la tienen ustedes para adornar, cuando ustedes la vean adornar en los bares, ya tienen que tener forzoso, con todos los ingredientes que llevan dentro, forzoso, esto, señores, si no lo ligan ustedes bien con esta poquita madonesa, hacen ustedes otra poca, ¿entienden?, yo pienso que si se va a ligar bien, y en el momento ya que se ligue, si bien que no lo ligan con la paleta, con la mano, señores, directamente con la mano, bien limpia, que es como mejor se ligan las cosas, yo se lo estoy haciendo ahora mismo con la paleta, porque están ustedes mirando, señores, si ustedes estuvieran a ustedes mirando, lo estaban haciendo con las manos, que luego el día que está mejor, con las manitas, bien limpia, la digo, siempre con las manos bien limpias, esto, no se pasa usted mucho en mayonesa, porque si se pasa usted de mayonesa, quiere decir, que luego, no puede usted hacer los adornos que realmente quiere hacer, se le viene abajo, y así, de todas formas, le sabe mucho mejor, si usted la carga mucho con mayonesa, no le va a saber tan buena, como si la carga poco, señores, aunque le guste mucho la mayonesa, porque al lado de la hermana, ya tiene usted que ponerle mayonesa por todos los lados, entienden, entonces, lo normal, es que usted ahora aquí, en el medio, y usted vea directamente, que está ligado, señores, directamente que está ligado, después, que quiere tomar mayonesa, pues, te aparte un poquito más mayonesa, y se echa más mayonesa, sin ningún problema, entienden, eso es, señores, esto se echa directamente aquí, le digo que, esto, para hornerlo, hay que meter las manas, ¿sí?, no le quepa la menor duda, para, poderlo hacer la forma que ustedes quieran, esto es como un escultor, exactamente igual, solo que en comida, ¿sí?, se mete directamente, al, la fuente esta que me ha comprado mi mujer, que, es, bastante buena, pero se me queda un poquito pequeña, pero es bastante buena, mejor que la que tenía, porque no tenía ninguna, así que, es mucho mejor que la que tenía, no cabe la menor duda, ¿eh?, ahora mismo, ya, me voy a llevar las manos, y le voy a meter las manos, ya mismo, para que ustedes lo vean, y automáticamente le tengo que meter, más mayonesa, para empezar a adornar, porque todo eso que he dejado por ahí, es para adornar, señores, todo eso es para adornar, si tienen ustedes un poquito de pepinillo, métanselo también, señores, aunque digan, pepinillo, vinagre, pongo, 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 eso, eso te lo dicen mucha gente, ¿eh?, vinagre, pongo con la salida, sí, vinagre con la salida, y ahí está, de muerte, está de muerte, señores, ¿ven?, esto es como la canción, dice, bueno, hasta la última, al fregadero, señores, directamente, metemos las manos, señores, a lavar, muy importante, ¿eh?, muy importante las manos a lavar, señores, automáticamente, vamos a hacer una cosita, que más o menos quede un poquito curiosa, señores, y buena, sobre todo buena, ¿eh?, y bonita, buena y bonita, ahí, hacemos la forma que ustedes quieran, señores, a mí, particularmente, me gusta mucho la forma de los barcos, me gusta mucho, no sé por qué será, pero me gusta mucho la forma de los barcos, pero vamos, si ustedes no la quieren hacer así, o la hacen ustedes de otra forma, no hay ningún problema, ¿eh?, pero ante todo, ya les digo, no se pasen ustedes del marionezas, que si no, no pueden hacer esto, se les viene abajo, ¿eh?, se les viene abajo con seguridad, se supone que si el escultor se pasa de barro, muy, muy líquido, se le viene abajo, señores, pues esto es exactamente lo mismo, ¿eh?, exactamente igual, pero tiene que, ¿dónde hable?, por todos sitios, para pillarlo en condiciones, ¿eh?, voy a partir un poquito de, voy a lavarme a través de las manitas, ¿viene?, y automáticamente, le vamos a meter la mayonesa, directamente por encima, para que pueda adaptar, voy a romper un poquito esto, porque no me gusta ni gritarse, señores, y ahora, invito, vuelvo con ustedes. ¡Gracias!